Títulos de la Juventus vs. Títulos de Milan Serie A de Italia Juventus 36 Series A Milan 19 Series A Serie B de Italia Juventus 1 Serie B Milan 2 Series B Copa Italia Juventus 14 Copas Milan 5 Copas Supercopa de Italia Juventus 9 Supercopas Milan 7 Supercopas Champions League Juventus 2 Champions Milan 7 Champions Copa UEFA Juventus 3 Copas Milan 0 Copas Copa Intertoto Juventus 1 Copa Milan 0 Copas Copa Intercontinental Juventus 2 Copas Milan 4 Copas Supercopa de Europa Juventus 2 Supercopas Milan 5 Supercopas Recopa de Europa Juventus 1 Recopa Milan 2 Recopas Copa Latina Juventus 0 Copas Milan 2 Copas Copa Mitropa Juventus 0 Copas Milan 1 Copa Juventus 0 Copas En total Juventus 71 títulos Milan 54 títulos Juventus 71 títulos Juventus 71 títulos Milan 54 títulos Juventus 71 títulos